Música Música Bueno amigos, ahora estamos como siempre en zona norte, estamos acá en satélite y venimos a un lugar increíble que se llama Morrison Hola Rosa Hola, 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 ¿cómo están todos? Bueno, si no me conoces, yo soy Alex Bonilla Rose Bonilla Si vas pasando de casualidad por este canal, te invitamos a que te suscribas, aquí abajo está el botón para que te suscribas y veas todas las recomendaciones de bares, restaurantes, cafés, eventos, de todo lo que quieras Haber una recomendación gastronómica, la vas a encontrar aquí y vas a ver las mejores recomendaciones y los mejores lugares Rosa, ¿cómo ves el Morrison? Está muy padre, ¿no? O sea, bueno, apenas vamos entrando, pero el lugar la verdad tiene muy buena fama Es un lugar súper a gusto, si te gusta el rock, es el lugar ideal, todo lo que es zona norte Ambiente, bebidas, comida y pues bandas en vivo De hecho, alguna vez habíamos venido hace precisamente un año Para los que no son de México, en estas fechas estamos conmemorando un año de un episodio bastante fuerte para México Que fue un sismo bastante fuerte de 7.1 o 7.2, algo así Y la verdad fueron épocas difíciles y tuvimos la fortuna de que Morrison nos abriera la puerta Para hacer un evento para juntar fondos para los damnificados de Oaxaca Y pues bueno, por eso yo creo que es uno de los motivos en que les va tan bien a Morrison, ¿no? Porque siempre abren las puertas para buenas causas Y pues bueno, también, digo, esto va a ser un pequeño paréntesis o una pequeña pausa de todo lo que es la recomendación Solamente les quiero decir, no se dejen de engañar, por favor, no creen en una paranoia Ahorita hay algunos pseudo-videntes que están diciendo que va a haber un sismo muy fuerte en octubre Recuerden que nadie puede saber acerca de los sismos No ocasionemos una paranoia con pseudo-gente que se dice ser vidente y demás La verdad eso sí se me hace una falta de respeto para el pueblo mexicano que ya vivimos todo esto Entonces, por favor, no se dejen llevar, no ocasionemos una paranoia colectiva porque no va a pasar nada Entonces, ya regresando al tema, vamos a dar una vuelta aquí en Morrison Vamos a ver qué tal se pone en la mente Digo, bastante bien, como les comentó Alex, ya habíamos venido Y un ambiente muy padre y aparte la gente de aquí, ¿no? Es muy padre Sí, exactamente Y pues bueno, vamos a dar la vuelta, gracias ¡Gracias por ver la vuelta, gracias por ver la vuelta, gracias por ver el video! Bueno amigos, ya vieron cómo está el ambiente aquí en Morrison Otro gran lugar que estamos recomendando acá en zona norte, aquí en satélite Y ahora me encuentro con el gerente de Morrison, que es un amigo de muchos años Ya más de 10 años que nos conocemos Que nos ha tocado muchas batallas en detrás de las barras Exactamente Algunas padres, algunas no tanto Nos tocó también estar en lo del sismo, apoyando a la gente Claro Y pues bueno, la verdad es Recaudando fondos acá Exactamente La verdad es un gusto que nos hayas invitado a tu lugar No, son bienvenidas Cuando gusten, vas a vivirle a toda la gente que nos ve Es un lugar muy buena onda Buena música, buen ambiente Muy recomendable Cuéntanos un poquito el concepto que tienes aquí Mira, en realidad Iniciamos con un concepto para bikers Que se fue transformando, ¿no? Queríamos un lugar alternativo en satélite, en el norte Que no hay muchos Que hay mucha banda rockera Pero al final La gente y el lugar nos fue llevando a ser ahorita Un lugar como de rock 100%, ¿no? Tenemos otra sucursal en zona esmeralda Que es una onda más popperona Para gente de arriba de 30 años Que la van a pasar también increíble Igual también la buena vibra Buena energía, buena música en vivo Siempre es música en vivo, ¿no? Sí Y ahorita pues es lo que es, ¿no? Morrison nos va llevando por su sendero ¿Ya cuánto tiempo lleva Morrison? Vamos a cumplir dos años ¿Dos años? Ajá, en febrero cumplimos dos años Este, zona esmeralda pues lleva dos meses Excelente Y vamos, también hay aceptación del público de aquella zona Iván, cuéntame, hace ratito nos estabas explicando Que vas a tener algunos invitados fuertes Tanto aquí como en zona esmeralda Sí, el próximo 5 de octubre tenemos en zona esmeralda a Kenny y a Chava de, bueno de bandas de los ochentas, noventas Ok Aquí vamos a tener a la Lupita A este Héctor y su mujer que es Rosa Ok Va a estar muy bueno Ya los hemos tenido Se pone casa llena Entonces les recomiendo que reserven con anticipación Porque si no, pues lo van a escuchar de fuera ¿Cuáles son tus redes sociales para que reserven? Morrison satélite es arroba morrison satélite Y arriba es arroba morrison esmeralda Bueno, perdón, digo arriba porque es más allá de las montañas Lo que sí, si van hacia zona esmeralda, saquen su visa Porque no pasa cualquiera Hay que también cambiar otra moneda porque no se acepta la Sí, 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 exacto Ah, no es cierto Bueno amigo, cuéntanos ya para terminar el concepto de la coctelería Que digo, sabemos que eres mixólogo, que llevas una buena lona Los cocteles que hemos estado metiendo temporada a temporada han jalado muy bien Yo les recomiendo el morrison, está excelente Lleva ginebra o también tenemos el rey manzarek con mezcal Son cocteles buenos, bonitos, baratos Y quedan muy bien con la novia el día que quieran venir a cotorrear acá Excelente, ¿es caro el morrison? No, 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 el cheque promedio lo tenemos entre 250 a 300 pesos Excelente Aquí hay buena botana, hay algo para cenar Así es, el menú aquí son desde alitas, pizzas hamburguesas y snacks Cocteles, chelas, la botella que tú gustes Excelente Sobre todo el borbo, ¿no? Que es la banda, acá más demanda Excelente Bueno amigos, pues vamos a ver qué más Nos echamos ahí un coctelito Vamos a seguir con Iván dando la vuelta Y ahorita nos vemos amigos, nos vamos a dar la vuelta Bye Es su casa, bienvenidos Can you see me touch, forgotten my name as I fade away The sun and the stars fall through my mind I watched the blood, but you better Void of feeling A mind deceiving Hard to accept it now As I'm no longer real She will give, but she will take Whatever thought lost in her wake The red will shine, all glory lost The world a heart at stake Isn't it divine? This grand design Can you see me touch, forgotten my name as I fade away The sun and the stars fall through my mind I watched the world, but you better know I know that I've been here for too long Well amigos, ya terminamos Vamos saliendo de aquí del Morrison Estuvo muy padre, muy bueno Nos tocaron dos bandas Primero tuvimos una banda invitada Y luego una banda de casa Muy buenas Como siempre el ambiente buenísimo ¿Cómo viste? Aparte estaba lleno, ¿no? Hasta el gorro Realmente tenemos suerte para los lugares nocturnos que vamos Siempre están hasta el gorro Para que vean que siempre les dejamos las mejores recomendaciones Aquí en este canal Así es que si quieres ir a divertirte Algún lugar donde la quieras pasar a gusto Te gusta el rock Y estás en zona norte Bueno, pues esta es la mejor opción Que puedes encontrar Perdón el movimiento, fue el tope Que ya vamos de camino Se nota Se nota Bueno, pues ya nos despedimos Ya es tardecito Vamos a descansar Y recuerden amigos Suscribirse a este canal Seguir viendo estas recomendaciones Eventos Lugares Todo para que se puedan entretener Esa es la idea Siempre mostrarles lo mejor de lo mejor Suscríbete Regálanos un like Tus comentarios A donde quieres que vayamos a grabar Donde te gustaría Que te gustaría conocer O de que lugar te gustaría conocer más O que evento te gustaría conocer más Todo lo que es gastronomía Aquí lo puedes encontrar Así es Ya saben amigos Nos vemos en alguna parte de este gran país En alguna parte de esta gran república Yo soy Alex Bonilla Rose Bonilla Nos vemos Bye